El rey Felipe VI no aguanta más y toma medidas tras la última polémica de Juan Carlos I. Felipe VI parece haber llegado al límite de su paciencia con las controversias de su padre, Juan Carlos I. En los últimos años, el rey emérito ha protagonizado varias polémicas que han afectado directamente a la imagen de la monarquía española. Sí, desde la revelación de su romance con Corina Larsen hasta los cuestionables manejos financieros que han salido a la luz. Sin embargo, la reciente publicación de fotografías íntimas y audios que lo vinculan con Bárbara Rey ha sido la gota que ha colmado el vaso. Felipe VI ha decidido que es momento de actuar para proteger a la familia. Y, especialmente, para evitar que su madre, la reina Sofía, sufra más humillaciones públicas. El desgaste de Felipe VI ante lo último de Juan Carlos I. No es ningún secreto que Felipe VI ha intentado distanciarse de las controversias protagonizadas por su padre desde que ascendió al trono en 2014. Desde entonces, el actual rey ha intentado proyectar una imagen de renovación y transparencia en la casa real, buscando reparar la confianza de los ciudadanos en la monarquía. No obstante, las constantes revelaciones sobre el pasado del emérito han dificultado enormemente este esfuerzo. Uno de los mayores escándalos fue el romance de él con Corina Larsen, que relató detalles íntimos y también información sobre grandes sumas de dinero en paraísos fiscales. Este caso ya supuso un gran golpe para la monarquía y afectó considerablemente la imagen de la familia real. Las primeras palabras que dijo Carlos III tras perder a su madre, la reina Isabel II. Pero lo que ha generado más preocupación en Felipe recientemente son los nuevos audios y fotografías que vinculan a Juan Carlos I con Bárbara Rey. Estas publicaciones reviven viejas polémicas y vuelven a poner en el foco mediático a su madre, la reina Sofía. Por eso, el marido de Leticia ha decidido que debe actuar para salvaguardar la dignidad de su madre y la estabilidad de la institución. Las medidas de Felipe VI para proteger a la reina Sofía Alejandro Entrambasaguas ha revelado en fiesta que Felipe VI ha tomado cartas en el asunto para proteger la imagen de la reina Sofía, ante los nuevos escándalos de Juan Carlos y según ha explicado, se ha llegado a un acuerdo para salvaguardar la figura de la emérita. De acuerdo con esta información, el rey ha mantenido varias reuniones en la casa del rey con altos cargos de la institución. A estos ha pedido, de manera explícita y directa que, a partir de ahora, a su madre se le empezaran a hacer homenajes y reivindicaciones. Lo que su hijo pretende es, que se le entreguen galardones y se la valore, que se pongan en valor sus años de reinado. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón. Y pisoteaste, todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero que voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mi, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero, quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.